muy bien continuamos entonces con más de estos grandes emojis hicimos este de hecho eso lo pueden que esté difuminar lo más que yo sigue este remarque estos círculos como los destellos de cada lágrima pero si ustedes quieren los pueden difuminar no hay ningún problema ahora vamos a hacer el siguiente dibujo en la parte trasera de ésta en esta parte trasera vamos a hacer este draw para que ocupemos también esta hoja además como son muchos emojis entonces ya hay forma este nuevo emoji tendría que ser de una manera igual como la estoy haciendo pero dada la casualidad está recargado hacia su costado entonces yo lo que voy a hacer aquí ya viene la lágrima ahí voy a dejar el espacio y sobre ésta igual comienzo a darle un poco de circunferencia le doy un poco más de realce de este punto como que está más circular igual aquí también dejo un espacio para la lágrima que tiene que salir un poco o si así queda entonces lo remarco eso ya lo remarqué ahora le hago las lágrimas le hago la sonrisa muy bien ok igual también sería como por acá fíjate anda anda ahí queda la sonrisa viene también por acá la circunferencia viene hacia acá y como por acá viene la lengüita ahí está lo llenamos en la carcajada muy bien ahí está y O si Igual Las sombras Listo Ahí está la sombrita De estos Y ahí está el dibujo De este Emoji Carcajeando 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 Emoji carcajeando De costado Porque si le causo mucha gracia Charan Listo 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 Calixto Carcajeando Carcajeando